Si ustedes se sienten en peligro, mujeres, déjenme decirles que yo también. A mí también me da miedo salir a la calle. Yo también he tenido que cambiar mi forma de vestir por miedo. A mí también me duelen las estadísticas de feminicidios, las estadísticas de agresiones. Por eso las entiendo y comparto el miedo de muchas de ustedes. Porque nos encontramos con tipos como este, que golpeó brutalmente a una más de nosotras. Fue en Naucalpan y apenas tiene 24 años. Saray es el nombre de la mujer de la que hablamos hoy. Mañana quién será? María? Sara? Sofía? Braulio era su jefe en una tienda deportiva? Y no me importa el argumento de este tipo para justificar la golpiza. Es un salvaje que descargó su ira contra Saray. Que ella, por cierto, está bien recuperándose en el hospital mientras él sigue prófugo. Ah, por cierto, la empresa ya lo despidió. De su trabajo. Ah, qué buen gesto. Y Braulio, ¿dónde está? ¿Se nos va a escapar este tan bien como tantos otros?